Nos ocupamos ahora del anuncio de la tarde, se eliminarán las retenciones a la industria. Volvemos rápidamente una vez más en vivo a Parque Norte, allí el Congreso de la Unión Industrial Argentina. Fernando Alonso con más detalles. Adelante. Sí, la palabra del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo primero que hizo fue, bueno, pedir un minuto de silencio y entregar sus condolencias a los familiares de los gendarmes fallecidos por este accidente que ustedes recién resaltaban, daba el anuncio, Mauricio Macri daba el anuncio de la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales, hablaba de salir en lo que queda de esta semana corta del CEPO. Si bien esta mañana, cuando anunciaba la eliminación de las retenciones del campo, les decía a la gente del campo que hay que pagar impuestos a las ganancias con alegría, a los industriales, Mauricio Macri le dijo que va a controlar dos temas, la evasión, y la política industrial de desarrollo, pero con cuidado del medio ambiente. Vamos a emitir en este momento un extracto de lo que fueron las palabras del Presidente de la Nación. Acá hay que premiar a aquel que se anima al desafío de exportar, de invertir, de innovar. Por eso, a partir de hoy, en la Argentina no va a haber más retenciones a la exportación industrial porque no corresponde. Y esta semana, breve, tenemos que encarar otro paso importante en lo que se llama la normalización de nuestra economía, de nuestra sociedad, que es salir de lo que fue para mí el fin del fin del fin. Porque al principio del fin fue cuando volvimos a abonar en tener un país con alta inflación. El fin del fin, ustedes ya se habrán imaginado, fue el CEPO. Lo estamos encarando. Por suerte hay un enorme, enorme apoyo mundial hacia este cambio que había en la Argentina. Pero claro, para poder volver a importar, exportar, que vengan las inversiones, porque hay un único tipo de cambio, se necesita una actitud prudente y constructiva de todos. Y ahí, claramente les hablo a ustedes en términos de precios. Entonces, quiero decirles que por más que no tenemos ningún moreno, ni los vamos a tener. Como gobierno tenemos los instrumentos necesarios para corregir cualquier abuso que tengamos en términos de precios. Y también voy a ser implacable, como me he propuesto y lo he dicho en el Congreso, con cualquiera que burle la ley. Y en dos planos fundamentales que atañen a su actividad. Evasión impositiva y descuido del medio ambiente. Bien, muchas gracias. Todavía lo que han sido las repercusiones de lo que ustedes acaban de escuchar en esta reunión de la Unión Industrial Argentina, donde estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Qué le ha parecido, Cristiano Ratazzi, el discurso del presidente y el anuncio? La verdad, excepcional, me gustó el discurso. Llamó un poco a la Unión y a ser un país serio, un país normal, un país que está insertado en el comercio internacional. Y dio ese mensaje que para mí era fundamental y que era que se disparate, que era que las exportaciones industriales pagaban un 5% de impuesto a la exportación. Y se calcula hace 13 años que tenemos este disparate, que una exportación industrial como un auto paga un impuesto a la exportación. Una locura que por suerte hoy se dedicó que no se hace más. Y obviamente arreglar un poco la cuestión de la Aztejai, sustituirla después con licencias automáticas y no automáticas, que es un sistema aceptado por la BMC y por lo tanto entramos de vuelta a ser parte del mundo del comercio internacional. Y lo que sí, espero que rápidamente se pueda sacar esta Aztejai, porque nosotros estamos totalmente bloqueadas, los camiones están ahí en la planta, no pueden descargar porque se desarmó el sistema informático de la Aztejai y tienen que rearmarlo de manera de liberar los camiones. Son 100 camiones y hoy estuvo parada la planta y por ahora mañana está parada. Espero que durante el día de mañana se libere enseguida, los camiones están ahí. Notasi, también se habló del levantamiento del cepo, ¿cuánto cree usted que tiene que estar el dólar? Mira, la verdad que yo digo siempre, ahí hay un dólar libre que está totalmente legal, que es el contado contra líquidos. Legal va a estar alrededor de eso. Ahora, después tenemos que ver cuántas cosas que no sabemos hay. Es decir, ¿cuánto fue la emisión? ¿Cuánto hay? Y eso puede influir hacia dónde puede ir. Pero yo creo que alrededor de eso, y tampoco quiero que baje después por las enormes ventas que se va a hacer. Pero, Rata, si se aumenta... Mucho sí, que es peligroso. Si se aumenta, si sube el dólar, digo, si sube el dólar, ¿no va a subir el precio de Fiat, por ejemplo, de los autos? Yo creo que muy poco, si hay algo, creo que no, porque la competencia en nuestro sector es absolutamente tremenda. No hay ninguna posibilidad que haya ningún tipo de acuerdo. Si yo pongo mi palio más cara que una 206 o que una Gol, chao, no la vendo más. Por lo tanto, ahí va a haber total competencia y en general dice eso que hace bajar los precios, por lo menos en términos reales. Ahora, como creo que el país necesita más reservas, porque ha quedado verdaderamente sin, lo correcto es que también el Banco Central tenga un programa de compra de dólares para mantenerlo y que no baje si hay demasiada exportación, especialmente de productos agroindustriales. Ratazzi, le agradezco mucho, muy claro, muy amable y gracias por esperar. Muchas gracias a ustedes. Chao. Muy bien, volvemos a Estudios Centrales. Cristiano Ratazzi señalaba la eliminación de las dejadas y las declaraciones juradas anticipadas de importaciones y queda el interrogante si aquí no se va a sustituir algún producto que se fabrica en la República Argentina por algo importado, que fue uno de los temas que aquí debatieron otros empresarios, ustedes.